La hija menor de los reyes de España se roba todas las miradas. Con motivo de la ausencia de la princesa Leonor en el día de la fiesta nacional, por segundo año consecutivo, la infantasofía se transforma en la protagonista indiscutible de una de las fechas más celebradas tanto en nuestro país como en diversas partes del mundo. En este acto central del 12 de octubre, como en años anteriores, hemos podido ver a 4.000 efectivos desplegar el esperado desfile militar en una increíble exhibición presidida por los reyes de España y la Benjamina de la Casa Borbón. Enhorabuena. Tal y como podemos observar, Sofía de Borbón ha sido la única royal en representación del futuro de la monarquía española durante la celebración por el Día de la Hispanidad. Dado que la princesa de Asturias, y heredera al trono de España se encuentra estudiando en el UUK Atlantic College de Gales, en su segundo año del bachillerat. Los reyes de España y la infanta Sofía en los actos conmemorativos del día de la fiesta nacional que, como cada 12 de octubre, destacan la labor de las Fuerzas Armadas y las FCS. Tras estas palabras, la página oficial de la Casa Real daba luz verde a un compilado de imágenes inéditas en las que el rey Felipe, la reina Leticia y la infanta Sofía rendían homenaje tanto a la bandera como a los caídos. Sofía es una joven muy despierta, alegre y observadora, expresaron medios como Informalia para referirse a las destacadas cualidades de la nieta del... Finalmente, es preciso resaltar que la hermana menor de la princesa Leonor se robó todas las miradas al decantarse por un estampado de lunares en Composé con su madre, la monarca nacida en Oviedo, de la firma Carolina Herrera. Sí, ambas lucieron elegantes y a la última. Pese a que las hermanas son muy unidas, y en los actos oficiales que presiden en conjunto se muestran muy cómplices, en esta especial ocasión, la segunda hija de Felipe VI, y Leticia Ortiz deslumbró en solitario porque conoce perfectamente el formato del desfile, y los pasos a seguir durante toda la ceremonia. Su vaporoso vestido de color azul intenso con print de topos en blanco resultó encantador y acorde a su edad, razón por la que su estilismo se... Su vaporoso vestido de color azul oВО Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.